¡Oh, oh, 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 oh! No sufriré jamás, bebé No sufriré jamás Me andan llegando mensajitos por ahí Un par de fotitos donde te ves muy feliz con ella Dime qué verdad que hay otra que te abraza Pero te va a doler aunque andes con la otra Hoy te voy a hacer infiel de cama y besos en la boca Eso te va a doler Verás, amor Que si a ti no te duele pues a mí menos Estar sin ti es lo que quiero A mí no me importa el dinero Hoy me como al que quiero todo el día cita tu sed de bebé Hoy tengo a tus demás Suégrate más Recocios que mucho más Antes cuando no había nada No querías nada Pero te va a doler cuando le de ti Cuando sea otro al que yo le hable de ti Tú no quisiste mi cariño valorar No hay otro remedio que es para decorar Estar sin ti es lo que quiero A mí no me importa el dinero Hoy me como al que quiero todo el día cita tu sed de bebé Hoy tengo a tus demás Suégrate más Recocios que da mucho más Antes cuando no había nada Tú no querías nada Pero te va a doler cuando ya me olvide de ti Cuando sea otro al que yo le hable de ti Tú no quisiste mi cariño valorar No hay otro remedio que es para decorar No hay otro remedio que es para decorar No hay otro remedio que es para decorar Ahora quiero vernos Porque desde esa noche que no nos encontrábamos Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo Yo no esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa si no quieres? Amor Pero siempre viene de esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme Quiero llenarte de ti Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las pasiones que solo te hablen de amores Así que piensas en ti Así que piensas en mí Quiero que estés feliz Y los que no tienen memoria ¿Están aquí? ¿Qué es lo que te pasa si no quieres? ¿Qué es lo que te pasa si no quieres? ¿Qué es lo que te pasa si no quieres? Si te pasa si no quieres? Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Esas niñas de verdad de la vuelta al mundo Y han sido conquistados Hay sus enteros Déjenos bailar y quiero mover Estas caderas Vamos a ver ¿Qué dice? ¡Guantan! Mamá y mamá Vostelita soy Con mis abuelos crecí yo En mi caro mar En tu lindo bonito me dio Cuando al amor me llevó Mamá y mamá Vostelita soy Cuando lo hice yo Ya me enamoró Y el mar en tu lindo me dio Como ola Se lo llevó Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón María, 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 la del barrio María, María, la del barrio Por tu amor, María, la del barrio Por tu amor, Él regresará Por tu amor, Él regresará Dios es maravilloso Quiero un aplauso Quiero, siempre manda el amor Hacia el fondo del corazón Y el fondo del corazón Y el fondo, yo, siempre manda el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!